A las nueve de la mañana podrás ser testigo de la toma de posesión del próximo presidente de la República Dominicana, Luis Abinader. Nuestro equipo de periodistas te informará de todos los detalles de este día histórico para la democracia nacional. Tranoticias, líder en noticias. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a esta cobertura especial de la toma de posesión correspondiente a este 16 de agosto 2020. Telerradio América, Canal 45 y 12, les serán testigo y por supuesto lo hacen a ustedes partícipes de todo cuanto acontezca hoy en el Congreso Nacional, donde la Asamblea Nacional juramentará al nuevo presidente de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader, quien a partir de hoy será el primer mandatario de la nación dominicana. Aquí en Telerradio América estamos comprometidos con ese contenido, por supuesto, de llevarlos a ustedes. Un equipo de grandes profesionales de la comunicación trabaja para ustedes. Soy Hansel García y es un placer compartir este set en esta primera parte con la comunicadora Colombia Alcántara. Muchas gracias, Hansel. Así es, para nosotros un placer y un privilegio desde los estudios de Telerradio América en el Distrito Nacional República Dominicana, siendo testigos de la historia. Un cambio de mando en un cambio de tiempos, en un tiempo difícil. Así es, nos acompañarán también la periodista Rosa Alcántara, Patricia Arache, y estarán con nosotros también, Hansel, expertos en distintas áreas con los que vamos a compartir a propósito de este reto que enfrenta la República Dominicana y el presidente número 67 de la República Dominicana, Luis Rodolfo Abinader Corona. Queremos comentar para que la gente sepa qué esperar, que estará con nosotros el ingeniero Siris de León, experto en asuntos medioambientales. Estará con nosotros el experto en finanzas e impuestos, a propósito de lo que se espera a nivel económico. Israel Abreu, también estará el epidemiólogo. Epidemiólogo. Epidemiólogo, así es, una palabra muy singular. A propósito de la epidemia, Carlos Félix estará con nosotros y Rafael Espinal, economista, para poder hacer un balance de lo que esperamos y de a qué podemos atener. Una batería de grandes profesionales, porque como tú has señalado, es toda una toma de posesión diferente. Tiene muchos aspectos importantes que no lo habíamos vivido nunca, incluso. El simple hecho de que se haga esta toma de posesión en medio de una pandemia, y encima de la pandemia también un estado de emergencia que vive la República Dominicana, que además trajo consigo un toque de queda. Todo esto le da una diferencia a esta toma de posesión, empezando por su estructura, por la forma, pero también por el fondo. Simplemente, en el Congreso, pues hay que mantener el distanciamiento físico como parte del protocolo de la OMS y que nosotros tenemos que acatar como país, incluyendo también el uso de mascarilla, los desinfectantes, las puertas del Congreso también. Bien, esto incluso va a ocasionar que mucha gente que en las tomas de posesión anteriores pudo acompañarse de toda su familia, en este caso no lo hará, incluyendo el propio presidente Luis Abinader. Quizás no todos los miembros de su familia puedan estar acompañándole en este momento tan importante para su vida, para la República Dominicana, por el hecho del distanciamiento. Dicho sea de pasada, Luis Abinader, es importante señalar otra de las diferencias que tiene esta toma de posesión, que aunque es un hombre de un apellido político, no ha sido una de esas personas que ha ocupado cargos en el Estado, ni electivos ni por nombramiento. Me atrevería a decir que Luis Abinader se estrena prácticamente en el Estado, siendo presidente de la República. Yo creo que coincide con Leonel Fernández en eso, que Leonel tampoco fue funcionario. Exacto, en el caso de Leonel Fernández fue candidato a diputado. Y creo que también Luis Abinader y Leonel Fernández se convierten en los presidentes más jóvenes que ha tenido la República Dominicana. Así es, de las cosas que se pueden acotar de este proceso diferente, a propósito de que estamos en una pandemia global, son esas... yo ya recuerdo que en cambio de mandos anteriores andaba la gente loca buscando una invitación, porque quería estar en el Congreso, que quería estar allá, que quería estar en el Palacio, y sin duda, de hecho, Hansel, en algún momento yo dije, ¿y será que habrá un acto como tal, protocolar, donde se van a meter tantas personas en un Congreso? Porque los diputados y los senadores también hoy tienen su toma de posesión, por decirlo de alguna manera. Tienen que juramentarse, tienen que ir a un edificio físico, sin contar los invitados internacionales que también estarán. Y uno se pregunta, bueno, si la gente no puede ir a los gimnasios, o no pudo en un buen tiempo, si la gente no puede ir a las iglesias y eventos colectivos, ¿cómo es que sí pueden ir? Y yo quiero imaginarme que habrá muchas medidas para que no tengamos un brote después de esta juramentación de hoy. Así es, sería importante esa pregunta para nuestro epidemiólogo, que va a estar más adelante con nosotros, pero esa preocupación, esa pregunta tuya fue compartida por muchos dominicanos. De hecho, yo también me la hacía, porque duraron mucho tiempo en dar a conocer el protocolo de este cambio de mando. A fin de cuentas nos enteramos que sólo van a estar los diputados y senadores que van a ser juramentados, los entrantes no estarán los salientes también, esa es una parte para disminuir también el cúmulo de personas allí y poder mantener el distanciamiento físico. Pero también que por el distanciamiento físico u otras declaraciones que se han dado, incluso hubo una oficial, lo que sí ha llamado poderosamente la atención es la ausencia del presidente. Danilo Medina, obviamente, es la noticia que todo el mundo está comentando. Que supuestamente la explicación es amparado en lo que estamos comentando. Así es. Que si por el COVID-19 no va a estar en el acto masivo, aunque sí en una ceremonia privada, que imagino vamos a ver en breve, quizás va a entregar la banda. Cuando vemos esto es coherente, si nadie fuera, esto es coherente si se hiciera un acto pequeño, pero de todos modos se va a hacer y de todos modos Danilo Medina, el expresidente, el presidente saliente ya, ha estado en actos de inauguraciones y con personas. Así es que realmente yo creo, y muchos medios lo han acotado, en 42 años es la primera vez que no tenemos en el discurso de toma de posesión al presidente saliente. Así es. Muchos recordaban que ahí estuvo Balaguer entregándole a Leonel Fernández en el 96, 2000. Seis, 96, así es. Luego Leonel Fernández, 2004, a Hipólito, Hipólito 2004, 2000, hasta el 2008. Ocho, cuando Leonel Fernández y Leonel está ahí en presencia de Danilo. Así es. Yo sé, sin duda, mira que Danilo prometió en campaña que iba a hacer lo que nunca se ha hecho. Sí, lo hizo. Está haciendo lo que nunca se ha hecho. Y entonces, Colombia, la paradoja de esta vida, que el presidente saliente Danilo Medina, en términos administrativos, encabezó una transición histórica con el hecho de invitar a Luis Abinader al otro día de las elecciones al Palacio Nacional para afinar informaciones sobre y crear también diferentes comisiones de transición. Esto fue un paso administrativo que todos aplaudimos. Incluso el hecho también de que los funcionarios emularan ese ejemplo de los presidentes, el saliente y el electo, que se reunieron para afinidar cosas. Y fíjate cómo también, inmediatamente, Luis Abinader fue anunciando su gabinete en las redes sociales. Así fueron reuniéndose los incumbentes salientes y entrantes. Que he dicho, se ha despasado también Colombia, Luis Abinader se convierte en el primer presidente que anuncia su gabinete en redes sociales, que lo va adelantando. Claro, podemos decir que antes no había redes sociales tan fluidas como esta, y eso también es un ingrediente importantísimo. Luis Abinader quizá pasa a la historia en esta República Dominicana moderna, por ser el primer presidente que anuncia su gabinete de redes sociales. Pero también a propósito de anuncio de gabinetes y de redes sociales, ustedes saben que una de las grandes expectativas que tiene el pueblo dominicano es quién iba a ser el procurador o procuradora de la República. Ah, pero vamos a tirar esos clientes, ah, que lo tenemos en la mano. Así debimos entrar, así debimos entrar. Miriam Germán Brito será la procuradora general de la República, y Jenny Berenice Reynoso será la procuradora adjunta. Lo acaba de anunciar el presidente de la República Dominicana. En su decreto. En su decreto, así es, que ya en próximas horas sí podrá hacer decretos oficiales, pero hasta ahora decreto. Miriam Germán Brito será la procuradora general de la República, y Jenny Berenice, procuradora adjunta. Que son dos perfiles que la gente había estado demandando, y con esto Luis Abinader también demuestra que va poniendo el oído en lo que dice el pueblo, aunque quizá lo acierte, quizá equivocado o no, quizá mucha gente también lo va a criticar, pero otros lo van a aplaudir. Bueno, Hans, vamos después de esta breve pausa a continuar sin duda con este tema que a la gente le interesa, y vamos a presentar los actos protocolares de este día histórico, donde conmemoramos un aniversario más de nuestra restauración, y la instalación del presidente número 67 de nuestro país, Luis Abinader Corona. No se despegue de ahí. Lo vamos a ver aquí en los eventos dentro del Palacio Nacional, así mismo como en la Catedral y el Altar de la Patria. O sea que tenemos esos cuidados para eso mismo, para garantizar que todos estemos bien, y que mañana pueda venir el equipo completo, todos los que tienen sus oficinas aquí en el Palacio Nacional y los diferentes ministerios, a hacer lo que les toca. Tú hablabas de la licenciada Raquel Peña, quien será nuestra vicepresidenta, y aunque Francisco resaltaba que es de Santiago, yo creo que lo mejor es que es mujer. Me encanta. Y la capacidad que tiene, como se ha entregado en cuerpo y alma, como ha cuidado cada uno de los detalles para reflejar esa experiencia que tiene como empresaria, pero también esa preocupación innata, cómo sus valores afloran en cada momento, y nos dan la confianza de que la vicepresidencia de la República está en manos de una mujer completamente capacitada y con altos valores. Y muy importante que menciones valores. Son justo muy coherentes los mensajes que da tanto Luis Abinader como Raquel Peña, en cuanto a la responsabilidad, al optimismo, a la esperanza, al cambio no de caras, sino de actitudes y aptitudes para realizar las tareas. Estamos hablando de un periodo bastante complicado para el mundo. Necesitamos personas muy capaces para llevar el mando de una nación en una crisis sanitaria como el COVID-19. Entonces, nos sentimos esperanzados, como mencionaba hace un rato, nos sentimos confiados porque son personas, en el caso de Raquel Peña, que está súper preparada. ¿Qué te parece si le mostramos a las personas qué tan preparada está? Yo quiero conocerla un poco más. Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana. Profesional, madre, comprometida, educadora, emprendedora. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Hija del señor Leocadio Peña Guillén y de la señora Estela Rodríguez de Peña. Una familia que siempre ha estado vinculada a la política, especialmente apoyando a líderes demócratas. Cursó sus estudios en los colegios Sagrado Corazón de Jesús y La Salle, en la ciudad de Santiago, en donde descubrió su vocación por la educación. Egresada de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, de la carrera de Administración de Empresas, cursó estudios en el área de Educación, Negocios, Finanzas, Emprendimiento e Innovación. Así como... ¡Gracias! Gracias por seguir con nosotros desde los estudios de Teleradio América, canales 12 y 45. Aquí está Hansel García con nosotros. Estamos también acompañados de nuestro experto en asuntos medioambientales, el ingeniero Osiris de León. En breve conectamos con él sobre los desafíos que tendrá el nuevo presidente en materia medioambiental, turística, económica, en medio de esta condición particular de una pandemia mundial. Así es. Y qué bueno que tenemos a Osiris de León, porque el presidente Luis Abinader llegará en un Tesla, también es una de las noticias novedosas, valga la redundancia, que también manda una señal quizá ecoamigable. Colombia, pero antes de pasar con Osiris de León, otra información que se produce en este día histórico, a pocas horas de Luis Abinader jurar como presidente de la República, pues han borrado la cuenta de la presidencia de la República. No, 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 no. No fue así. Yo te voy a explicar bien cómo es. Porque las redes sociales son una ciencia. Y lo que se ha hecho, de hecho, cuando tú buscas la cuenta de presidencia de la República, sale gobierno de Danilo Medina, arroba gobierno Danilo. Entonces, en esa cuenta que tiene 512.553 seguidores y que tiene una cantidad importante de material colgado, específicamente en Twitter, lo que se hace es, y así le pusieron en la descripción, archivo de la gestión presidencial de Danilo Medina, presidente constitucional de la República 2012-2020, porque las cuentas de redes sociales son como si fuese un disco duro. Eso es como si fuera una nube. Por ejemplo, tú tienes un canal de YouTube, en este caso, cuenta de Twitter, me imagino que lo harán en Instagram, en Facebook, Vimeo y demás redes sociales, que pudiera tener la cuenta de la presidencia de la República. Y todo lo que se colgó ahí, que ya no es de interés del gobierno que viene, se queda como un archivo definitivo. Eso es como si fuera un disco duro. Ahora, Luis Abinader construye, y por eso le cambian el nombre, usando la misma cuenta, presidencia de la República es red. Yo estoy segura que los equipos de tecnología de redes sociales cruzaron esa información, y Luis puede desde cero iniciar una cuenta, arroba presidencia de la República. Cuando Luis salga en el 2028, que te pronostico que se va a pegar cuatro y cuatro años, cuando él salga en el 2028, entonces él va a tener el cambio de cuenta, y le va a poner arroba gobierno Abinader. Sin embargo, claro, todo lo que tú has dicho de la ciencia, de la comunicación, de las redes sociales, y es entendible, pero ahí también hay informaciones que obedecen a continuidad de Estado. Pero sí va a haber continuidad de Estado, ¿en qué sentido? Si tú quieres ver la gestión de Danilo Medina, vas a ir a la cuenta que se llama arroba Danilo. Si quieres ver la cuenta de Luis, en los ocho años que él será presidente, tú vas a ver arroba presidencia RD. Y cuando venga un cambio de mando, yo estoy en tono de relajo, pero pudiera ser, si en el 2024 Luis cambia y viene otro presidente, él tiene derecho a llevarse su archivo en redes sociales, porque las cuentas de redes sociales, y por eso te digo, es una ciencia, eso es propiedad de quien la creó, ¿oíste? De hecho, si alguien se quisiera quedar con esa cuenta de presidencia RD, habrá mecanismo, tú sabes, para mandarle correo a los creadores de Twitter y Facebook y YouTube, y se hace, pero de hecho hay gente que crea usuarios, se apropia de ello y después hay que negociar con ello. Sí, claro, claro que sí, claro. Pero es válido, es válido. El profesor Osiris de León está con nosotros, como adelantaba nuestra compañera Colombia Alcántara, en uno de nuestros estudios. Profesor Osiris de León, ¿cómo va la vida? Y se nos ocurre a modo introductorio preguntar por el tema de salud, que es quizás la noticia principal, o el reto principal que tiene Luis Abinader en este momento. En todo esto, en medio de la pandemia, ¿cómo usted visualiza el panorama? Saludos, saludos Hansel, saludos Colombia, saludos a todo el pueblo dominicano. El presidente de la República, Luis Abinader, asume la administración pública en medio de la peor pandemia que hemos tenido en el último siglo. Desde la gripe española, que fue entre 1918 y 1920, el mundo no había sido impactado tan fuertemente en materia de salud como lo ha sido impactado en este año 2020 por esta pandemia de coronavirus. Ha impactado a Estados Unidos, que tiene ya al día de hoy 5.5 millones de contagiados. Ha impactado a Brasil, que ya tiene 3.3 millones de contagiados. Ha impactado a India, que tiene más de un millón de contagiados. Y ha impactado a Rusia, que se acerca a un millón de contagiados. Quiere decir que la República Dominicana, que tiene ya unos 85.000 contagiados, no es la excepción, ni en la región ni en el mundo. Y eso será el primer desafío que tendrá que enfrentar Luis Abinader, como es el gran desafío de cada presidente de cada país al día de hoy, que se reúne con su equipo de salud para tratar de coordinar con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, las medidas que puedan ayudarnos a contrarrestar la pandemia, considerando, Colombia, Hansel, pueblo dominicano, que la gente gusta de las libertades. Y aunque usted le diga que debe mantener el distanciamiento, que use la mascarilla, que use un gel para higienizar sus manos, la gente le gusta irse al malecón, a la ciudad colonial, al colmadón, a la fiesta, al cumpleaños, a cualquier actividad social festiva, y ahí es donde viene el contagio. No solamente pasa aquí, pasa en Estados Unidos, pasa en Cuba, acaba de pasar en Cuba esta semana, hay un brote en Cuba, porque la gente se fue a una fiesta ritual, que es tradicional en una comunidad, y entonces allí la gente distribuyó el virus, y ahora hay medidas restrictivas en esas comunidades. Y así que ese es el gran reto que tiene Luis Abinader a partir de hoy, 16 de agosto. Pero yo me quiero montar en ese comentario, por lo que decíamos Hansel y yo al inicio del programa, nosotros en República Dominicana hemos tenido la virtud, o el desafío de ser de los primeros países en celebrar unas elecciones en medio de una pandemia, creo que Luis Abinader es el primer presidente en el mundo que se elige en medio de la pandemia de COVID-19, pero además tenemos esta toma de posesión hoy, porque si la gente no puede ir a fiesta, a animales con, ¿cómo tú ves el hecho? ¿Se pudo haber hecho de otra manera este ceremonial, estos actos protocolares, meter tanta gente en un edificio, aunque tengan mascarillas, es saludable en este tiempo? Mira, hay dos aspectos importantes de ese enfoque que tú haces. Está lo tradicional, lo histórico, lo cultural, y está lo real, actual. Lo tradicional es que tú sigas el protocolo y vayas al Congreso Nacional, pero ese protocolo no fue diseñado ni estructurado para una situación de pandemia, en un ambiente herméticamente cerrado, como ese salón. Lo que quiere decir que se pudo haber considerado la posibilidad de hacer un espacio abierto, aireado, donde fuerte corriente de viento artificial que tú coloques en el lugar pueda llevarse cualquier pequeña cantidad de virus que pueda llevar cualquier persona, porque recuerda Colombia, que no todo el mundo que tiene el virus es sintomático. Mucha gente es asintomática y tú puedes no saberlo. Y al no saberlo, de buena fe, con buena voluntad, tú puedes llegar al salón y tú estar contagiado si no te has hecho una prueba. Pero si tú estás en un ambiente que es abierto, que está bien ventilado, bien aireado, y tienes ventilación adicional artificial que tú la has instalado con ventiladores grandes, eso ayuda a disminuir la posibilidad de contagio. Y yo te hago esta pregunta sin ánimo de ser necia, porque yo creo que estamos siendo como los padres americanos que dicen, no haga lo que yo hago, haz lo que yo diga. Yo creo que el gobierno y las autoridades han manejado muy mal el tema de credibilidad en general. Cuando le piden a la población quédate en casa y se salió a carabanear, se salió a votar, se sale a toma de posesión, yo creo que en esto, y ojalá que las nuevas autoridades puedan tener un discurso más coherente, porque entonces a la gente en buen dominicano le da cuerda a Hansel. Claro que sí, claro que sí. Porque no se cumple desde arriba. Hansel decía en la introducción del carro, vamos a seguir hablando de desafíos, pero teniéndote aquí un experto en estos temas, ¿qué significa el compromiso de Luis Abinader de llegar en un Tesla? ¿Es una chulería? ¿Es una cosa de modernidad? ¿Hay un verdadero compromiso en esto? En cuanto a cuidado medioambiental, cuéntanos, ¿qué tú crees, Osirio? Mira, es una buena señal, porque es positiva y es actual. Hoy día, después que República Dominicana y todos los países del mundo, firmamos en París, la COP21, nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, dióxido de azufre, óxido de nitroso. Pero de ellos, el que más incide en el cambio climático, en ese calor agobiante que tú estás sufriendo el día de hoy, es el dióxido de carbono. El sector transporte es uno de los principales emisores de dióxido de carbono. Por tanto, si tú llegas, en el día de hoy, a tu toma de posesión, en un auto Tesla S, que es un auto que no emite gases de efecto invernadero, ¿por qué? Utiliza una batería. Una batería que acumula energía suficiente para autonomía de 500 kilómetros en ese auto. Son 107 kilovatios hora que tú lo puedes aprovechar y de esa manera envías una señal a la sociedad de que el futuro de la industria automotriz está en el auto eléctrico. Por tanto, hay una señal positiva en medio de una pandemia de que el gobierno va a priorizar la reducción de gases de efecto invernadero. Y qué bueno que sea así porque ese mensaje puede ser comprado por el empresario y entonces comenzar los empresarios a adquirir autos eléctricos puede ser comprado por la sociedad y la sociedad entonces va a priorizar autos eléctricos. Por tanto, te es mucho más fácil como gobierno seguir lo que tú acabas de plantear Colombia. Predicar con el ejemplo. Si tú como gobierno estás predicando que vas a utilizar autos que no emiten gases de efecto invernadero entonces ahora tú puedes exigirle a la sociedad y puedes exigirle al empresariado que haga lo mismo y ellos entonces siguiendo ese camino que tú estás trazando en el día de hoy se van a colocar en la misma fila y van a ir adquiriendo autos que sustituyan el auto tradicional que utiliza combustibles fósiles como el gasol y la gasolina que son emisores de gases de efecto invernadero. Pero de manera estructural profesor Osiris de León además de predicar con el ejemplo y de mandar el mensaje ¿hay algo que puede hacer el próximo gobierno o que usted entiende que debe hacer para ayudar a la población para que vaya cambiándose poco a poco la mentalidad y con la mentalidad la flotilla para ese vehicular de vehículos de motor emisores de dióxido de carbono por vehículos amigables con el medio ambiente? Hay una señal que sería clara precisa contundente y nada discutible y es que si tú en tu condición de presidente de la república sometes al Congreso Nacional un proyecto de ley para exonerar de impuestos los autos eléctricos das la señal a la sociedad tanto al empresariado como al ciudadano de que tú quieres que el auto eléctrico que no emite gases contaminadores sea la prioridad en la sociedad una vez que la gente vea que tú estás reduciendo los impuestos o eliminando los impuestos de importación de los autos no contaminadores todo el pueblo va a migrar hacia ese tipo de auto por entender dos cosas primero que le conviene desde el punto de vista económico segundo que le conviene desde el punto de vista ambiental y de salud porque no se trata solamente del tema del dióxido de carbono acumulado en la atmósfera que al día de hoy tenemos 417 partes por millón y que eso es lo que genera el calentamiento global no se trata también de que tu respiración y la mía la de tu hijo y la del mío estaría más cuidada porque ese aire es contaminado con monóxido de carbono que es tóxico con dióxido de carbono que no es tóxico si no está en altas concentraciones eso te va a implicar un aire más puro y menos enfermedades al sistema respiratorio por tanto la mejor medicina que tú aplicas en cualquier sociedad es la medicina preventiva si tú comienzas a reducir los vehículos que están circulando y que son emisores de gases contaminantes y algunos de ellos gases tóxicos que no es lo mismo tóxicos que contaminantes porque el tóxico es capaz de producir la muerte y por eso ustedes han visto que cuando se enciende un auto un ambiente cerrado una marquesina cerrada un almacén cerrado la persona que está ahí puede morir envenenado por monóxido de carbono el auto eléctrico te da la ventaja de que ese efecto no se produce y con eso el presidente de la república envía una señal clara indiscutible al empresariado y al ciudadano de que se va a priorizar el auto que no emite gases que dañan el aire y el medio ambiente sin embargo y esto es paradójico Osiris lo que ha comentado la industria automotriz es que se han disparado las ventas de automóviles porque la gente por medio de la pandemia no quiere usar los medios de transporte masivos y siendo esto así que garantía podemos tener de que aunque se haga ese esfuerzo por un lado de que migremos a lo eléctrico hay una gran cantidad de personas aquí mismo en República Dominicana se han disparado a la venta de vehículos automotrices de carros de autos o sea que no sé te digo que es paradójico porque quizás en el momento en que podemos ganar con iniciativas como esta la realidad es que la mayor cantidad de vehículos que están entrando que se están moviendo que ya el parque vehicular aquí lo tenía son vehículos tradicionales Colombia tú has tocado un tema que es fundamental porque es muy real la gente teme contaminarse teme contagiarse y eso se puede producir cuando tú estás en un ambiente masivo cualquier sistema de transporte público masivo sea de autobuses o sea de metro implica la posibilidad de alto riesgo de contagio y mucha gente prefiere la individualidad ahora bien si eso tú lo compatibilizas con el Ministerio de Salud Pública y con el Ministerio de Medio Ambiente a los fines de que haya la debida supervisión en cualquier operación de transporte masivo sea de autobuses o sea de metro y que se tenga el distanciamiento se tenga la mascarilla y en la puerta haya la distribución obligatoria para uso de gel higienizador eso entonces motiva a la gente a utilizar el transporte público pero mientras la gente tenga temor miedo pánico de contagiarse en un sistema de transporte público masivo va a preferir el transporte privado ahora vamos a compatibilizar ambas cosas que la gente vea que cuando usa el bus o usa el metro va seguro que no hay contagio por tanto necesitamos trabajar paralelamente ambas políticas Osiris de León la agenda antisísmica que varias veces se ha hablado en este país incluso algunos esfuerzos quizás se han hecho en ese sentido que le queda que puede hacer Luis Abinader a partir de hoy para que esto sea de primer orden en nuestro territorio dos cosas importantes primero multiplicar el mensaje educativo a una población que todavía no está muy familiarizada con el tema de la sismicidad regional el gran terremoto que ocurrió en Puerto Príncipe Haití el 12 de enero del 2010 con 316 mil muertos 350 mil heridos y un millón y medio de personas sin hogar fruto del colapso de 400 mil edificaciones mas el sismo que tuvimos en Puerto Rico en el área sureste en sudoeste en Huanca en Guayadilla en Yauco nos indica que nosotros como sociedad estamos en el medio de ambos lugares estamos a la mitad de camino entre Puerto Príncipe y Puerto Rico y ya hemos tenido sismos importantes allá por tanto debes esperar que en cualquier momento ocurra un sismo importante aquí en territorio dominicano la población debe saber que hacer antes durante y después pero al mismo tiempo necesitamos revisar y actualizar el reglamento R001 que es el que establece las normativas y los pasos a seguir para la construcción sismo resistente los reglamentos no son un texto bíblico que se mantiene por los siglos de los siglos un reglamento es un documento transitorio que tu debes revisar cada dos años o cada tres años para actualizarlo con la información mas reciente que tu tienes a nivel mundial nuestro reglamento es del año 2011 por tanto hace tiempo que debimos haberle hecho dos o tres revisiones y no se ha hecho es momento en el 2020 o a más tarde a principios del 2021 revisar el reglamento actualizarlo con los sismos que han ocurrido en la región las experiencias que hemos tenido en la región compatibilizar lo que es el suelo con la estructura el sismo de Puerto Rico que hizo colapsar la escuela agripina seda una escuela gigantesca tremenda construida con el reglamento de Estados Unidos pero colapsó como si se hubiera construido con el reglamento de Haití eso implica que tenemos que revisar hasta el reglamento de Estados Unidos y que cuando tu tienes un suelo flexible arcilla limo arena grava no debes construir sobre ese suelo flexible igual que como tu construyes sobre roca de Naco de Piantini de Bellavista de la Julia en consecuencia el propio Evangelio de Mateo te enseña a ti que el hombre prudente construye sobre roca y que el hombre insensato construye sobre arena ¿qué quiere decir esto? que en la medida en que nosotros eduquemos a la población en ese aspecto y en la medida en que pongamos en práctica vía el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones vía el Ministerio de Medio Ambiente y vía el Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo que tiene un Departamento de Ordenamiento Territorial obligar a que el ordenamiento territorial en la sociedad dominicana priorice lo que llamamos el correcto uso de suelo para la construcción en función de lo que es la respuesta sísmica del suelo el Valle del Cibao es un suelo que amplifica la roca de la capital no amplifica por eso la Catedral de Santo Domingo está de pie pero la Catedral de Santiago de aquel entonces y las obras de Santiago y de la Vega todas colapsaron porque estaban en suelo que la población aprenda eso que el constructor aprenda eso y que Colombia Alcántara cuando vaya a comprar un apartamento lo primero que ella pregunte sea si está sobre roca o si está sobre suelo y si le dice que está sobre suelo asegurarse que los diseños consideraron la respuesta sísmica de ese suelo por tanto ella quiere estar protegida con su familia en ese emplazamiento si hacemos eso como sociedad entonces estaremos dando un paso hacia la modernidad y el terremoto no tiene color político no tiene simpatía religiosa no tiene fanatismo deportivo es un tema estricto académico científico que si se maneja como debe ser la sociedad es quien se beneficia en una zona de alto riesgo sísmico como la República Dominicana donde históricamente hemos tenido ocho grandes terremotos que han devastado a Puerto Príncipe a Santiago a La Vega a Manzanillo a Asua y la historia está ahí desde que el Padre de las Casas comenzó a escribir sobre esto desde que Pedro Mártir de Anglería comenzó a escribir sobre esto y desde que Gonzalo Fernández de Oviedo comenzó a escribir sobre las destrucciones que habían aquí en la Villa de la Española por grandes terremotos no esperados por los españoles pero que si ocurrían porque han ocurrido por millones de años y van a seguir ocurriendo por los siglos de los siglos porque donde hubo terremotos en el pasado habrá terremotos en el futuro así es las grietas siempre se resienten estamos teniendo el deleite de conversar con el ingeniero Osiris de León a propósito de este cambio de mando recordamos que estamos en Teleradio América en esta transmisión especial cubriendo esta entrega entrega del poder a el PRM un partido formado en el 2014 en tiempo récord alcanza la presidencia Luis Abinader Corona y hoy es la conmemoración del 157 aniversario de nuestra restauración estamos viendo imágenes del Congreso Nacional recordamos también que hoy Hansel Osiris toman también posesión las cámaras legislativas en la presidencia en este caso Eduardo Estrella senador del PRM y dominicano por el cambio por Santiago en el caso de la Cámara de Diputados el veterano Alfredo Pacheco va a ser el presidente de la Cámara en un poder legislativo ampliamente dominado por lo que fue la oposición en este caso ahora oficialismo PRM y luego como segunda fuerza sin duda el partido la fuerza del pueblo ya ha anunciado este partido que el senador por San Juan de la Maguana Félix Bautista y el senador por Pedernales Dionis Sánchez pasan a formar parte del equipo de senadores de la fuerza del pueblo se convierte en la segunda fuerza mayoritaria en la Cámara Alta así es que va a tener un puesto en el Consejo Nacional de la Magistratura sin duda este partido que acaba de fundarse en menos de un año y todas estas cosas las vamos a ver en desarrollo el día de hoy Hansel así es pero también dentro de todos esos que tú acabas de mencionar ahí se confirma la teoría aguacatera que así le llamó bauta roja a los leonelistas que se quedaron en el PLD hasta ganar candidaturas y que ahora se van a la fuerza del pueblo tenemos el caso de Dionis Sánchez senador por Pedernales como tú ha dicho y Félix Bautista senador por la provincia San Juan en el caso también de la presidencia del Senado ahí se da un caso valga la redundancia diferente el PRM otorga a la presidencia del Senado un puesto tan importante a un aliado a Eduardo Estrella que es aliado dominicano por el cambio que acudió con el PRM a las elecciones Eduardo Estrella vuelve al Congreso Nacional después de transcurrido todo un tiempo y ahora como tú lo has dicho como presidente del Senado y el vicepresidente será Zorrilla el del Seibo el senador del Seibo importante destacar también el caso de Farideh Raful que mucha gente hablaba y entendía que ella podría ser presidente del Senado en un momento Farideh va a ser entonces la vocera del Senado por el PRM obviamente bueno antes de despedir a Osiris queremos sacarle el jugo como siempre ¿verdad? y una última pregunta ¿cómo ve desde la perspectiva de su expertiz el desafío que tiene este gobierno para relanzar la economía y específicamente el sector turístico en medio de esta pandemia Osiris? mira Colombia el sector turismo ha sido el más lastimado a nivel mundial República Dominicana Cancún Miami Río de Janeiro están impactados las Islas Baleares en España están impactados quiere decir que en todas partes del mundo hay un impacto severo al sector turismo porque la gente tiene miedo de ir a una playa y encontrarse allí con gente contagiada y adquirir el contagio en consecuencia mientras no haya una vacuna que esté distribuida de forma masiva o mientras no haya un medicamento que sea 100% efectivo que pueda curar la enfermedad de los primeros 3, 4, 5 días el turismo va a estar lastimado eso implica que en el interning como país tú tienes que diseñar una serie de políticas que te permitan crear una base de sustentación para que tan pronto baje la marea del coronavirus el turismo pueda elevarse quizás no tan rápido como tú quisieras quizás no tan voluminoso como tú quisieras porque esto va a tomar un tiempo en que la gente retome la confianza de subirse a un avión o de subirse a un crucero para ir a otro destino mientras tanto aunque haya una vacuna la gente va a querer estar un tiempo en su casa para asegurarse de no contagiarse porque nadie sabe cuál es el que se va a agravar para tener que ir a una unidad de cuidados intensivos con posibilidad de morir por tanto hay que trabajar mucho lo que puede ser el turismo interno ver cómo se fortalece ese aspecto hay que trabajar mucho de la mano de los organismos internacionales BID Banco Mundial Fondo Monetario Internacional que puedan inyectar recursos frescos para seguir trabajando en infraestructuras nuevas modernas que convoquen al público a venir aún con cierto temor de contagiarse y eso implica innovación innovación tecnológica innovación de espacios innovación gastronómica que algo empuje al turista europeo norteamericano suramericano a moverse a Bávaro a Punta Cana para participar de algo espectacular que haya allí y esto va a implicar utilizar los mejores talentos que tiene el país y cualquier colaboración internacional que pueda recibir el país para proyectar a nivel de la prensa internacional que la República Dominicana es un destino seguro a nivel de turismo el turismo ha sido uno de los cuatro pilares de soporte de la economía cuando tú sumas el turismo sumas la construcción sumas las remesas tú sumas las telecomunicaciones ahí está el soporte de la economía dominicana eso quiere decir que en esos cuatro sectores tú tienes que trabajar muy de cerca 24 horas al día 7 días a la semana buscando cómo crear una dinámica que te permita restablecer los ingresos vía las agencias tributarias porque en promedio los ingresos se han caído un 20% aunque hay sectores que se han caído un 36% como por ejemplo el ITEMI pero tú puedes diseñar políticas públicas que te permitan trabajar de la mano del empresariado para que los recursos vuelvan otra vez a entrar en la dinámica que tú tenías en el año 2019 y que entonces eso te permita desarrollar planes y programas para salir bien de esta terrible pandemia que a todos nos ha afectado muchas gracias el ingeniero Siris de León gracias como siempre por estas orientaciones y específicamente en términos del cuidado medioambiental ojalá que este gobierno sea un gobierno verde ya salió en su carro Tesla desde su vivienda el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en breve Hansel vamos a estar transmitiendo todas las incidencias agradecemos a Siris de León conectamos después de esta breve pausa de esta breve pausa nos vemos en breve pausa Gracias por ver el video.